Hola gente de Youtube. ¿Cómo están? Espero estén bien. Bueno. Hoy les voy a mostrar las habilidades del espíritu de 10 colas. Y antes de comenzar, les mostraré primero los requisitos para desbloquear al 10 colas, ya que, no lo he desbloqueado aún, porque me faltaba dinero en ese entonces, pero ahora, ya tengo lo necesario. Ahora, pasaré a mostrarles lo que se necesita, para desbloquear al 10 colas. Como ven, para desbloquearlo nos piden ser nivel máximos, y tener 10 millones de dinero, y también tener 5 mil de shi. ¿Qué es esto? Una vez tengan estos requerimientos, podrán desbloquearlo. Bueno, una vez explicado esto, ahora voy a desbloquearlo. ¿Sí? ¿Ya tengo al 10 colas, después de estar bastante tiempo en war? ¿Ahora lo tengo? Bueno, ahora vamos directo al showcase del modo. Bueno gente, primero veremos el diseño del 10 colas, así que me activaré el modo. Vaya, la verdad me gusta el color que tiene. De veras, es mejor que el anterior que era de color blanco, y como ven, me quitó el arma que tenía equipada, y me la intercambio por la que el 10 colas trae en la espalda. Bueno gente, ahora toca probar el 10 colas a ver qué tan bueno es. Así que comenzaré primero con los ataques básicos del 10 colas. Probaremos su daño a ver qué tal. Vaya, esto es increíble. Tan solo los ataques básicos pueden hacer combos, y hacen demasiado daño. Bueno en total, los ataques básicos hacen un total de 37.000 de daño, según los troncos. Pero no sé cuánto daño le haría esto a una persona. No hay cambios en el rush. Bueno ahora pasaremos a la Q, a ver qué es lo que hace. Vaya, la Q solo hace 65.000 de daño, demasiado daño la verdad. De veras no te gustará que alguien te pegue con la Q de este modo. Ahora pasaremos a la Z. Guaaaa, este daño es descomunal, de verdad, la Z si te conecta todos los golpes. Haría un daño de 80.000 lo cual a mí me tiene en shock, por las cosas que este espíritu puede hacer, pero tiene un enfriamiento aceptable a su cantidad de daño. Bueno al parecer no se le puede cambiar el color, pero igual así se ve muy bien. Ah, casi se me olvida, estas son sus estadísticas. Por lo que veo, este espíritu es bueno para matar voces, aunque solo se puede matar al águila porque quitaron los otros. Pero bueno, esto ha sido todo por el showcase de hoy, así que pasaré a despedir el video. Bueno gente esto ha sido todo por hoy. No olviden pasarse por mi Discord, donde estaré ayudando a los que lo necesitan y pasar un buen rato con ustedes. Bueno hasta la próxima. Gracias.